José Joaquín Ávila, mejor conocido como G.G. Ávila, nació en el año 1925 en el barrio Camuy Arriba del pueblo de Camuy, Puerto Rico. Fueron sus padres la señora Herminia Portalatín y el señor Pablo Ávila, distinguidos educadores de nuestro pueblo. Estudió en la Universidad Interamericana de San Germán, Puerto Rico, donde hizo su bachillerato en Ciencias Naturales y completó su premédica con miras a continuar estudios en medicina. En el 1950 se unió en matrimonio con la hermana Carmen Delia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas, Carmen Ilia, Iris Noemí y Doris Mirna. Estas a su vez le han obsequiado con nueve nietos. El hermano G.G. se destacó en el campo del magisterio, enseñando química y biología por 23 años en la Escuela Superior de Camuy. Practicaba los deportes del béisbol y fisiculturismo, en el fisiculturismo, donde obtuvo las máximas aclamaciones, siendo proclamado Mr. Puerto Rico.